El ingeniero Fafo Gavilanes, gobernador de la provincia de Bolívar, acompañado con los directores provinciales del Ejecutivo en Territorio y demás funcionarios, la noche del jueves 16 de enero dieron una serenata a la candidata a Reina de Guaranda y sus carnavales, quien representará a la Administración Pública. Mi nombre es Brigitte Caterine Bravo-Gaptuyen, estudio en el Colegio Santa Mariana de Jesús. Tengo 17 años de edad, represento orgullosamente a la Administración Pública. Con la serenata a la hermosa candidata se trata de recobrar tradiciones que ponen en alto la riqueza cultural de nuestra provincia. Además es importante resaltar la belleza de la mujer guarandeña representada en hermosas chiquillas, como Brigitte Bravo, que con su sencillez y simpatía cautivó a toda la comisión que se dio cita hasta su hogar. La Administración Pública se ha hecho presente con Brigitte, nuestra querida representante para estos carnavales. Y con las notas alegres del carnaval de Guaranda, entonado por la banda municipal del municipio de Guaranda, se oficializó el pedido por parte del señor gobernador y los miembros de la comisión.